Recuerda, recuerda, recuerda Recuerda, recuerda Esta primera parte para que os suméis una escopa y una escopa y ya que caen ahí en la barra Vamos a contaros que si hay algo que tanto los pirigoteros como los comparsistas, como los bolistas en el fondo quieren es ser jóvenes eternamente Ahí la da la Primo El pobre Se ha puesto el palito diciendo esto yo creo que es malente No sé que no No, 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 no No, no, no No, 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 no Habla gente de mi compadre, eh que está chiquiendo La breta se defiende entre ellos El sacafado de qué año lo tienes, tu sacafado desde 2001 Pero a mi compadre no Vale, vale, vale Por dos lados, por dos lados Que... Nosotros también estamos como tú y tú compadre No te creas, aquí tú nos ves más jovencitos Pero en el fondo Vale, cállate Cállate ya, viejo Ha tenido que salir un chavo a mandarte a callar Nosotros ya estamos sufriendo el peso de los años y estamos yendo a terapia porque estamos en la crisis de los 30 que se llama y nos hemos dado cuenta que aunque creáis que somos jóvenes los jóvenes jóvenes saben que ya nosotros no somos ya jóvenes No me hagas spoiler No me hagas spoiler que por la cara que tiene no es preso No me expliquen lo que me va a pasar que me dan miedo los médicos y por eso nosotros ahora mismo estamos intentando volver al carro de la juventud y estamos escuchando la música de escuchar los jóvenes que es una salve marinera la Virgen del Carmen Es mentira lo que estamos escuchando es trap Sabéis lo que es ser el trap Sí El trap es la música escuchamos todos los jóvenes ¿Cuánta gente de aquí escucha trap? ¿Quién le gusta a Young Beef? ¿Y cuánta gente de aquí escucha trap porque sabe que los jóvenes escuchan trap y cree que eso les debe gustar sin gustarles? Para allá voy a decir que te gusta que no 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 Me estoy quedando atrás ¿Tengo broma? Tengo Facebook Si, sabes que si, en mi buzo la pureta es así Hoy no has visto que tan solo te felicitan Y le dan a me gusta tu mare y tus pitas No sé de qué va Twitch por mi nave Y ya tiene un Twitch hasta Martí negare No tengo TikTok, tengo otra red social Que une a más gente a nivel mundial Se llama ancienal, el domingo es criminal Y si no sabe qué, a los 30 los saldrán No me río, solo yo tuve, mi coche no son Y de uve, pienso seguía, mi ropa tendía Cuando en el cielo veo nube A veces me siento paramea Si veo borracho me cuesta empatar Si veo algo en el suelo y me debo agachar Me mando por inercia una pierna pa' atrás Me estoy quedando atrás, me estoy quedando atrás, me estoy quedando atrás La puta forma de puto hablar De los putos jóvenes me deja puto perplejo Todo es puto, todo es puto Y yo soy todo es puto Como un viejo Cada vez que oigo un pseudo-hype-cast Yo pienso que depende de ese tío mi tensión No conozco a Bad Bunny, ni a Niki-Tian Yo soy Debuts Bunny, el que sale en especial Yo soy un puerto hablando a Nazi Peluso Me pongo malo cuando la expuso Con ese acerco extraño en desuso Como en las peli Los malos rusos Me ha puesto un chibuín Yo echo la primitiva Si voy de copiloto Me agarro a los de arriba Me importa ahora Los pibes y las pibas Todos tienen papi y los baí Yo tengo el SIDA ¡Uuuhuu! ¡Uuuhhh! 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 ¡Jawr! ¡Jawr! Así que en los de arriba ¡Gracias!